¡Buenas a todos! Soy Voyu, bienvenidos de nuevo a God of War Ragnarok. Estamos en Asgard y vamos a por ti, viejo Senil. ¡Vamos, Sindrik! ¡Está Sindrik muy enfadado, eh! ¡Por la espalda! ¡Ostras, es un mamado! ¡Claro, ala Madrid! Como te dice. ¡Opa! Creía que estaba en combo y no me podía pegar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, simpática? Ahí arriba. Pega a Treus muchísimo más que Kratos, no sé cómo. ¿Ya? ¡Buenoso! ¡Buenoso! ¡Qué bruto, Treus! no le baja la ira pero más bruto yo no quiero estar a malas no puedo subir yo no quiero estar a malas mi mamá está bien sobre ti todo tú eres un matrimonio como tu padre y tú estás aquí para matar a todos no, solo Odin Cidri, no! ella es una amiga amigos no traen el fin del mundo a los demás ¡DORSHIP, Loki! tú estás bien tú estás bien yo hice algunas malas decisiones tú lo haces mucho, no estoy seguro que es una defensa no, no es una defensa yo solo quiero hacer lo correcto ¿es Gilder bien? ¿tienes visto? ¿por qué no estaría? ¿qué te dicen? Odin está dispuesto a sacrificar los mcguardianos él les dejó a la pared para tratar de detener a nosotros sabiendo que no pueden luchar sus muertes son solo para aportar a nosotros ¿por qué le haría eso? ¿y cómo debería creer en ti? porque él está bien es quien es Odin es quien es él siempre ha sido mamá, ¿dónde estás aquí? ¿qué? él va a sacrificar si alguien tiene un problema con él los mcguardianos tu amigo tu familia nuestra familia cualquier de nosotros yo esperaba que tu padre se quedara con él pero ahora tiene que ser tú mamá, ¿qué estás diciendo? ¿qué? ¿qué? ¡amá, ¿qué? ¡amá, ¿qué? no me esperaba que tú lo harías lo más de un gran que harías estos mundos nunca Pero no por él. ¿Sabes? Pero nuestra familia... Sin Odin, podemos ser uno de nuevo. Una verdadera. Lo que está haciendo es lo que está haciendo, lo que está haciendo es lo que está haciendo es lo que está haciendo. Él dijo que si nos mantuvimos la tierra, nos estaríamos seguros. Él dijo que le le damos. Si no le damos, no le damos. No mal. No le damos, no le damos. Papi nunca le damos a su padre. Entonces, iré con él. Él va a escuchar. ¿Estás listo para encontrar el resto de tus personas? Sí. Te amo, mamá. Te amo también. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho, Atreus! Hombre, Sif ha entrado en razón, menos mal. Encuentra a Odín. ¿Quién es la chica? ¡Hola! ¡Somos Thorstotter! ¿¡Sorstotter!? ¡Eres mis amigos! ¡No se estaba esperando! ¡Vamos! ¡Dos peleas bien! ¡Mi padre me ha enseñado! ¡Esto es claro! ¡Sí! Bueno, gracias. ¡Buah! 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 ¡Son duros, eh! No le ha frenado Me la ha comido Y esa también Madre mía Se muere al caer ¿Pero de dónde aparecen tantos? A ver si es que tengo que pasarle ellos No creo Ya están ¿Pero de dónde va? ¿Pero de dónde va? Él ha hecho su parte El resto está en nosotros ¡Hoy! Ya está A ver, quiero mirar Antes de nada A ver, habilidades de espadas del caos Debería tener experiencia para todo O sea, muchísimo Me lo voy a comprar todo Pues que estaban súper flojos las espadas Y eso que a estas alturas son buenos A tomar por saco Es que todo Fíjate, lanzar Y eso yo no lo hago A los congelados Daño adicional Potencia Ya ves Fíjate si había cosas Y todavía me quedan 36.000 de experiencia Fíjate todas De la lanza Es que fíjate también Ah, pero estas ya las tengo Las que no, estas Las que salen en dorado es porque las tareas las tengo Completadas ¿Cómo? Desbloquea símbolos de modificación Aumenta en gran medida la karma de vorágine El daño O sea que Guay Puedo mejorar encima los daños De estas, ¿no? Que brillan Sí Ya ves Estoy ya en la recta final del juego Y va súper blando, ¿no? De habilidades y tal Esto es a nivel 7 Bueno, vamos comprando Ya decía yo que me noto A ver, pego Pero soy blandito Y estas cosas igual Debería poder Fíjate Este le suelo usar mucho Desactivar habilidad ¿Cómo? Ah, no, no quiero Aumenta el El aturdir O la protección El daño Es que esto es otra cosa Claro ¿Y a Treus qué? Claro Claro, mira Que pegue más daño Y esto es con experiencia De a Treus Estoy subiendo todo Sin ver lo que hacen Sellas Esto es de las flechas De sello Que me dan un poco igual No me gustan Mira, la sónica Sí El esquí alfa Lo llevo utilizando muchísimo Mira, una flecha más Ahora sí Lo tiene ya todo A Treus Nos quedaría La lanza Este nada más Ala Esto ya es otra cosa Claro Y de estas No tengo mejoras ¿No? No porque no tengo Las habilidades Bueno, con esto Ya me quedo contento Ahora tengo que tener Cada combo Bueno, esos son diferentes Ahora los pruebo Venga Esos son ataques nuevos No sé ni cómo Cuidado Vaya picotazo Me has dado Fíjate cómo caen Los pollos Mira Mira qué paliza Fíjate No se levanta El pollito Y con esto En teoría Hago más cosas Fíjate Fíjate Qué destrozo Qué maravilla Qué maravilla ¿Quién viene? Buah Los gordacos Que por cierto Perdón por cortar tanto Si lo que quería era En armas En espadas del caos No tengo ataque rúnico fuerte Fíjate Erupción de Atlax Ostras, está muy guapo Pero este tiene más daño Buen torteo Pero prefiero este Porque tiene mucha quemadura ¿Se puede aumentar Encima el nivel? Dale, papa Este ya no ¿Y este ataque rúnico? ¿Este qué es? Este tiene más quemadura Está bien Bueno, este es mejor Pues ya está Quería eso El ataque rúnico fuerte Fíjate ¿Y eso qué hace? Me aumenta la quemadura Un tiempo Me acaban de reventar Con el Bythorne Buenos espadazos al aire Kratos Esto ya es otra cosa Tenemos furia No es por nada Pero les quito ahora Entre mucho y muchísimo ¿Lo has tirado? Sí, lo he tirado ¿Es por ahí? Ah no, que me ha dejado Oro Plata A tomar por saco Uy, por la espalda Va a tomar por saco ¡Wow! Esto ahora es un paseo Y están mamados ¿Cuánto más hay que andar? Por Dios ¿Por dónde es? Nenes Vale, este ya es el pueblito ¿No era por aquí? Ah, por aquí arriba La Cácer La Cácer Es donde tenemos que ir Ya 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 ¿De acuerdo, Malos? Esto no sería nuestro gran problema Ahora ¡Dormengager! se viene la pelea buena vamos a bailar pruébalo me ha torteado la cara que bruto no veo con tanto fuego me ha torteado la cara Uy, qué cabreo que me lleva. No he llegado. No sabía lo que iba a hacer. Por curarme. No, 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 no. Uy, qué torteo me ha dado. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a coger distancia un poco. ¡Vamos! ¡Con lanza ahora! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Ah, me lo he trabado! ¡Ay, que el rayo en el suelo quita vida! ¡Ah, me lo he trabado! ¡Uy, que no veo! ¡Me mata! ¡Me ha matado al final, eh! ¡Uf! ¡Qué intensa, qué guapa! Me está gustando. ¿Full vida o desde el principio? ¡Media vida! ¡No, no! ¡Las espadas! ¡A distancia! ¡No quiero entrar en sus rayos! ¡Ah, me ha esquivado de puta madre! ¡Juego con los rayos! ¡Uh, qué opción! ¡Mii, que bien! ¡He de hecho, todo era bien antes de que a Loki nos aparezca! ¡Mmm, me ha ido hacia él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha ido hacia él! ¡Oh, qué guapa! ¡Ah! Y casi otra vez. Necesito esto. Ah, iba a caer un rayo y ha frenado. Hay rayos. Mucho rayo. Ahora sí. Pillamos distancia. Me lo he comido. Tira dos. Cuidadito. Tiene que estar ya a puntito de caramelo. Son dos. ¡Vamos! 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 What the fuck are you waiting for? Your daughter. My son calls her friend. If you try to hurt her... I would not. Don't you know what I've done? Yes. But what will you do now? We don't change. Destroy us. No more. For the sake of our children. No more. For the sake of our children. We must be better. For the sake of our children. We must be better. Why isn't he dead? Are you talking? Who told you to do that? You don't talk. You don't think. I think you killed. It's a simple fucking concept. Sif was right about you. I just didn't want to see it. What is this? Are you broken? I am your father. Take the hammer and kill who I tell you to kill. No. No. I didn't want this. I did not want this. No! Dude. This was all their fault. They've done this to us. To our family. Oh, fodin. It's like I gotta do everything around here. You wrote, son. You granddad. What? It's gonna be fine. I say. Goodbye, Frost. That one's on you. You turn them against me. You turn them all against me. No sé qué hace. Me lo como. Uy, lo he esquivado. Hot! Here we go. Oh. Otis, please. You could stop this. You can't stop this. Just give me my mask. Madre mía como pega Se mueve rápido Uy le he hecho parry nada Uy me lo he tragado, no le veo Pero bueno, pero bueno ¿Qué haces? Uy le se lo he parado Ese parry no hay que hacérselo ¿Puedo ir hacia allí? Sí ¿Y qué hago con eso? Uy creía que estaba fuera ¿Me está diciendo que no? No Ah pues sí, lo he bloqueado ¿Y cómo se para eso tío? Uy me lo he comido Y son dos Pero ¿Cuántos tira? Dispara a Treus, por Dios Vida, vida, vida No No So ¿Eso... ¿Eso todo lo que esperaste? ¿Eso plan realmente tan mejor que mi? Espero que te llegue exactamente lo que quieras. No... ...quite... ...yete. ¿Qué? ¿Crees que eres el único que puede crear un beso de la hermosa? Me he pasado muchos días de la hermosa pensando en lo que diría a ti mientras me he visto que tú tomas tu última respiración. ... Pero ahora... ...sé sabiendo que hay una cosa que necesito que tú te vayas. ¡No tienes que detenerme en mí! ¡No hay más! ¡Ese es mi fric! ¡No me olvidé cómo te veo con la vena! oh husband you always sought knowledge well now i'm going to teach you what it's like to lose everything bow to your queen i always loved you you know no se juega con la comida en la máscara father well you did it loki no 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 more fighting no none of that matters now this is your moment loki grower tried to hide you from me but this is your destiny champion of the yotnar only he can put on a mask only he can gaze into the truth of creation unfold the secrets of life and death no more doubt no more confusion you were born for this put on the mask lucky ask it ask it the question this is your choice son i trust you why did you do that what was it all for you choose to be nothing and this is my choice and this is my choice and this is your choice it's quite not and this is my choice eso intento mimir pero no veo nada mola su bastón se me ha escapado ola 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 cuida que viene esa me la he tragado y esa tambien y esa tambien uy los cuerdos esto no se que hacer deberia con el hacha correcto lo veo ahora si ya no ¡Suscríbete! ¡Barrera de fuego! Con el hacha ¡Adiós! Fuera hielo Fuera la barrera de fuego Tengo furia espartana ¡Uh! ¡Qué rápido es! ¡Barrera de hielo! ¡Uy! ¡Ah, he fallado! ¡Eso era súper importante! ¡Barrera de fuego! ¿Dónde está? Uy, me estoy congelando Buah, qué imbécil soy Y encima he fijado Dónde está Odina Allí atrás Vale, fuera barrera Y sin furia espartana, ¿eh? La voy a tener que usar al final Y veneno, ya está This was our chance, Loki I could have had my answers I could have learned the truth You took that away from me I could have made things better We could have made the nine realms better This was never about the realms Or me It was about you You destroyed everything My home My family My kingdom You did those things Your choices You killed your own son It wasn't my choice I had no choice There's always a choice You have to stop You can choose to be better No, I can't I have to know what happens next I will never stop Why'd you have to say that? Sofna Apfra Desu Sofna Ethan Sofna Sofna What do we do with him? I swore I would never rob from you The choice between life and death I have waited so long For this moment And now that I'm here I don't need this to make me home He stopped his madness That's all that matters That's what comes next It's Ragnarok He's here Time to go You'll wear the excited light Need an exit? How? Stride stuff Okay, follow me Quickly Take me Moth You have to go Maria It is time Don't be afraid No matter what happens I'll be with you But your path Is your own Follow it And you'll end up Right where you're supposed to be There he is Wake up, Atreus Wake up Glad you've come back to us Uh, hi Where, where is my father? Somewhere here in the Holt He'll be glad to see you Thanks, Air Joder Joder, con Sindri Ragnarok Guarida Guarida de Hot Mimis Hostias el Sindri, papá Encuentra a padre Mom, stop it, I'm fine Hush Screwed Loki I'm so glad you're both alive You have no idea And I'm sorry Thor He was He tried You know I'm sorry I couldn't do more Nothing will fix What you're feeling But I hope There's some comfort In knowing Odin's gone They're absolutely He is Loki It was an honor To fight alongside a giant Know that Will you stay here in Midgard? For a bit Then I've got something I need to find I'm working with Hildesvini To get the rest of the Asgardians To Vanaheim To help rebuild Then I hope it can be A fresh start for them And you Oh And through I hope you find what you're looking for Good luck See ya Loki Take care Sif al final no se ha cogido cariño Menos mal Será mi Olnir? ¿Dónde está Kratos? Oh el Sindri Que crack El cuerpo de Odin Pues no se si me alegro o no And if you could get this wood Over to Branagh's tent She Loki Hey Glad to see the head injury Didn't make you forget me Did you Have a head injury? Everything was Blurred Maybe that was Someone else Anyway Man I'm just I'm really glad to see you I'm glad to see you too Looks like you're keeping busy I'm just happy to help folks We're on track to have bedrolls for everyone And your friends wolves have been helping out with hunting We should have plenty to feed everyone No shit No shit? And hey Thank you for everything We wouldn't even be here without you and your friends Yeah Of course I I just wish we could have gotten more people out Loki You did good Thanks Skelder Take care Okay Hey You know me Me gustaría que les cortara ya este nivel Del juego De decirles Atreus Valkyrias Oh there he is And one for the kid Two Skull Here here Skull We wouldn't be here if it weren't for you And for your sacrifice It's true We were just Swapping our own Freya fables Right, right So where was I? Oh When we met I was expecting this warrior This master planner A born leader Sorry No me contes historias Tú sí Freya It was his choice I couldn't take that from him He saved us all I'll never forget that The family I thought I had was taken from me piece by piece But there's comfort in the family I've chosen Your mother was right Your mother was right, you know You grew into that bow after all You are a formidable warrior But even more than that You have a good heart Nothing you've endured has changed that I'm so proud of the man you've become, Atreus Thank you For everything I should find my father You should Atreus You gave us quite a smile there Glad to see you too, Mimir Listen I want to thank you What else did you expect from the smartest man alive? It's not just because you're smart You listen to me Mentored me And Well You're basically another dad to me What? No I need you to hear it I appreciate you so much I love you too, little brother See you, Mimir It's good to see you about Atreus You too, Hilda Svini Oh, qué bonito, Mimir Pequeño hermano, eh? Hermanito Como Kratos, de hermano It's nice down here, huh? No, about noises We're okay You did so good today, boy I'm so proud of you Where are you? Maybe later We can find some treats Okay My turn Who's that, huh? Yeah, we know Okay Maybe one of these days I'll surprise you Oh? You already have You already have You were a good hit Please Please Thank you for saving us No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué nos vas a enseñar, chiquitilla? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.